Música Voy a recitar un poema para la Asociación Gales como muestra de cariño para todas las familias homoparentales. El poema se titula La Familia Arcoiris. Desde ese primer sueño que asaltó vuestra mente, donde plantasteis cara a la posibilidad más remota de todas, y ésta surgió inocente, a paso firme y corto, sigilosamente, la Familia Arcoiris ya era un hecho evidente por caminos futuros pisados en presente. Por ahí avanzan todas las posibles familias, adelantándose las más valientes. Al quemar vuestros armarios deliberadamente, inspiráis la aventura de una crianza consciente. Y de esa manera, vuestra feliz familia de color arcoiris crece incesantemente. Felicidades por cada una de vuestras maravillosas familias. Desde Angil, os mandamos un enorme beso. Y desde mi corazón, para todas y todos, y de esa manera, vuestra feliz familia de color arcoiris crece incesantemente. Yo soy una joven lesbiana de la cual estoy sumamente orgullosa. En la actualidad, formo parte de la Asociación Angil. Y como activista, aliada de la comunidad LGTB, y habiendo salido del armario como madre, quiero aprovechar este vídeo para animar a madres y padres del planeta Tierra a que acojan a todas sus criaturas por igual, independientemente de sus diferencias. Les animo también a que les acompañen en su proceso de autoconocimiento y les apoyen en su proyecto de vida durante el tiempo que les sea posible. Y por último, les animo a que nunca, nunca, se avergüencen de la diversidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!